Hoy he decidido dejar todo súper limpio para darle una sorpresa a mi madre Y para que vea que soy capaz de quedarme sola en casa Ahí viene, ahí viene, lo dejo todo bien Ya estoy en casa Hola mamá Ay, Ana, qué milagro que no estés en tu cuarto Se te quitan las ganas de darle una sorpresa cuando se pone así El día de trabajo ha sido agotador, lo siento, pero lo último que quiero es que mi hija me moleste Bueno, ¿ves algo diferente? ¿Algo diferente? ¿Qué? ¿Te has arreglado? Mamá, de verdad No sé, ¿qué quieres que te diga? ¡He dejado todo súper limpio! ¿Súper limpio? Si un bebé limpio mejor hago todo esto y no se da cuenta, no me lo puedo creer ¿Cómo que limpio? Mira todas estas manchas, esta sociedad, el polvo que hay aquí, o sea, ¿cómo que limpio? No, ¿y después qué? ¿Por qué no ayudo en casa? Creo que la había dejado más sucia que antes, pero soy tan buena que no se lo he dicho Ah, o sea, si me lo agradeces Si quieres que te agradezca, gracias por esparcir las manchas Mira, ¿sabes qué? No, Ana, vuelve Bueno, si quieres Mi plan para que me dejase solo ha funcionado Bueno, Ana, ¿me vas a enseñar las notas o no? Ay, no, ¿ha dejado el momento? Hace una semana acabó el colegio y mis notas, vamos a decir que no fueron las mejores Así que para que mi madre no me echase la bronca decidí imprimir unas falsas con todo 10es a ver si se lo cree Aquí están A ver El otro día decidí meterme en las cámaras y vi que Ana está imprimiendo notas falsas Entonces, bueno, voy a fingir que no sé nada a ver si es capaz de mentirme a la cara Hija, que no pasa nada así ¿Qué? ¿Todo 10es? Eh, sí, es que he decidido esforzarme todo el año, ya sabes Estaba todo el rato de fiesta, ¿a mí qué me cuenta? No he tocado ni un libro en todo el año Que sepas que estoy orgullosísima de ti por esforzarte tanto Oh, gracias No te lo había dicho, pero mañana tengo una reunión con tu tutora, ¿eh? Tengo unas ganas de ver su cara de orgullosa No tengo ninguna reunión Me encanta ser mala ¿Ahora qué hago? Todo el pleno ha fracasado Se lo tengo que decir Mamá, te tengo que decir algo Dime, ¿eh? Esas no son mis notas, son falsas ¡No! ¿En serio? ¿Por qué lo dices así? ¿Lo sabías? Ana, tenemos cámaras en casa, estás castigada Cuando ves una peli con tu familia Vale, ¿qué queréis ver? Tú elige, tú elige Oye, mamá ¿Vemos Harry Potter? Yo nunca he visto ninguna Pues te va a encantar ¿Cómo no te has visto Harry Potter? ¿Por qué no me dejabas? Ya verás, ya verás Pero ¿y por qué no tiene padres? Ah, mira, eso es porque... Pero no os expliques que ahora va a salir Bueno, ya verás que ahora lo explican Exacto Uy, eso es muy feo, ¿a que sí? Ay, la verdad es que sí, sí De verdad, así no se puede ver una peli A mí es que Harry no me gusta ¿Cómo? La película debería ser Dermión No, 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 es mi favorito Shh, callanos que no veo nada Eso, Iker, que después hablas Bueno, vale, es verdad, es verdad Pero cuando muere... ¿Cómo? No me lo puedo creer Iker, ¿cómo? Que la broma Sí, sí, creo que la encontraron en Roma en 728 a.C. Es de 727 a.C. ¿Qué? No viene de Roma, viene de Babilonia A ver si te enteras un poco Ay, lo siento Eso, eso lo di en clase Es la puerta de Mesopotamia Iker, esos son los baños Por favor, es lo mismo Guau, una roca Ah, mira, otra roca Sí, era asqueroso Pero ¿y cómo sabemos que es verdad? O sea, podrían haber cogido cualquier piedra Y haber dicho ¡Ese fue el baño del faraón! Y que miran los detalles, la curvatura Y ves eso de ahí Era porque los mapaches lo rascaban No me lo puedo creer ¡Oh, me siento! Cuando ves una peli con tu madre Mamá, ¿qué peli quieres ver? Eh... Esa, esa, vale Pero espera que me pongan las gafas Que si no, no me entro en nada Vale, ¿ya? Cinco minutos después ¿Te está gustando? ¡Mamá! Y que de verdad Vamos a llegar tarde Deberíamos haber salido hace dos minutos Y tú no puedes ir más lento ¿Me estás escuchando? ¡Nos vamos ya! Sí, mamá Que solo falta el neceser Dame el neceser y mételo ya, hombre Por favor, que nos tenemos que ir Venga, toma tu maleta Por favor, que faltan dos horas todas ¡Va, mamá! Que tengo que estar ahí en diez minutos Que ahora vamos Que por un minuto no pasa nada No, mamá Se van a ir sin mí Mira, cuando tú ya estés preparado Me preparo yo, ¿vale? Pero si yo estoy preparado Faltas tú Bueno, vale En dos minutos voy Ah, vale Cuando es algo mío, nada, ¿no? Pero cuando es algo tú ya Es flash Ay, no, muy mal, muy mal ¿Qué estamos haciendo? Pero, ¿qué ha pasado? Llevamos tres minutos Sin sacar una nueva actualización Ah, bueno, a ver Que tres minutos tampoco es para No, no, es que no lo entiendes Esto es una ruina Necesitamos una nueva A ver, piensa Que no se borren los borradores Cuando te borras la aplicación Ya, no es tan necesario Pues es lo más pedido Que no borren los vídeos por tonterías No, mejor otra Pues que quieres poner historias como Instagram Pero, ¿qué? Llame, soy un genio Soy un genio ¿Pero qué soy? Yo lo tiene Instagram Por habernos copiado con los vídeos Ay, no, no Necesito tu ayuda, ¿vale? Me he sacado dos fotos Y no sé cuál publicar ¿En serio? A ver, a ver, mándamelas Ya está, enviadas Pero, ¿cuándo te he sacado? A ver, a ver Espera, ahora te digo Es que, a ver No sé, no sé cuál publicar de verdad Vale, es que no sé Es que las dos sois muy bien A ver, yo creo que la primera Más, ¿no? O la segunda Pero no sé, tú dime Es que yo tampoco sé, ¿sabes? Ay, no, no La segunda, la segunda Porque es que tienes Como la camiseta más arriba, ¿sabes? En la primera es que la tienes Un poco más abajo No sé, pero tú Es que, a ver La segunda también ¿En serio la segunda? Es que la primera tiene como algo Me da buena La primera, la primera O la segunda Es que no sé ¿Pero me puedes decir una? Que para eso te he preguntado La segunda mejor Siguiente Ah, hola Buenos días ¿Qué va a querer? Yo voy a querer una Big Mac Y nuggets Pero solo cuatro nuggets Que tampoco tengo mucha hambre Vale, ¿no me importa algo más? Eh, sí Bueno, lo voy a leer Vale, que es que me han pedido muchas cosas Eh, quieren una Coca-Cola grande Dos hamburguesas más Sin salsa, ¿vale? Que no les gusta la salsa No sé por qué Eh, patatas grandes Y otros nuggets más Ok ¿Algo más o ya estaría? Y eso sería todo Bueno, ¿y dos nuggets más me han pedido? Creo que sí Bueno, ¿vas a pagar tú? Bueno, me iré tus amigos también a pagar Eh, no, es que están afuera Bueno, soy buen amigo Entonces voy a pagar yo Voy a pagar yo Sí, súper buen amigo Que se lo va a zampar todo en casa Y por eso las vacas dan leche Y no el chocolate ¿Por qué estás recogiendo? Eh, porque ya acabó la clase Todavía queda un minuto de clase Por eso ya acabó la clase, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo ¿Qué se puede hacer en un minuto? ¿Qué se puede hacer? Mira Y bueno Ya podéis recoger Por fin ¿Pero será? Otras madres Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Mira, mira, mira ¿Qué tengo aquí? Mira, ¿qué tengo aquí? ¿Tú me lo he hecho favorito? Llores, mamá está aquí para ti, ¿vale? No pasa nada Ay, cómo te quiero Ah, pero mi madre Otra vez tú llorando Pero es que aquí no se puede estar tranquila ¿Qué te ha pasado? Ah, claro, es que no se habla A ver, ¿quieres que tengo una razón de verdad para llorar? ¿Eh? ¿Si quieres te la doy? ¿No? Vale Mamá te quiere mucho, ¿vale? Besos Qué bien que al final has podido venir Sí, al final te vamos a ver Lo que tú quieras Eres el invitado ¿Quieres ver esta? Uf, no Es que Harry Potter no me gusta ¿Cómo? ¿No te...? Bueno, vale ¿Y esta? Va, va Esa sí Bueno, ¿sabes qué? Esta no me gusta Bueno, a ver Entonces, ¿cuál? ¿Esta? No ¿Esta? No Esta No Oye, ¿vas a elegir una o...? A ver, mejor dame el mando Veamos esta Cuando la profesora se va de clase Bueno, clase, me voy a ir a unos minutos, ¿vale? Marcos, te quedas tú como responsable Solo que no se estroce nada ¿Vale? ¿Yo qué? ¿A quién te vas a coger, Marcos? Total genial ¡Vamos! A ver, a ver ¿Pero qué está pasando aquí? Estamos... No me hacen caso ¿Por qué no me hubies dicho que había una fiesta? Ay, por fin un día de descanso Mamá O tal vez no ¿Qué pasa? Te tengo que contar algo Cuéntame, cuéntame Pero que sea rápido, porfa Que tu madre quiere ver la tele, ¿vale? Pero antes que nada Prométeme que no te vas a enfadar ¿Cómo? ¿Qué? Pero si todavía no he contado nada Yo tenía de tu edad Sé lo que significa eso ¿Qué ha pasado? Antes prométeme No, no, yo no prometo nada Que yo también decía lo mismo Y al final mi madre se enfadaba Así que yo también tengo derecho Venga, cuenta A ver, ves ese día que te fuiste Y justo habías comprado como un vaso Lo que ha pasado Con ese vaso Un día Que los dejo solos un día A ver Vale, adivino Se ha caído y se ha roto, ¿verdad? No Alguien lo ha roto Has sido tú ¿Qué? Mamá, no he sido yo Entonces, ¿quién ha sido? Ha sido la abuela He traído tarta Mamá, ¿pero entonces por qué lo cuento? ¿Pero qué? Cuando te echan la culpa por algo que no has hecho Ay, de verdad ¿Cómo se enteré, mamá? Es que de verdad Ni que cuesta así tanto recogerlo Hola, Iker Hola Ay, ¿en serio, Iker? ¿Por qué no recojas tus cosas? ¿Cómo? Lo que has escuchado Recógelo ahora mismo Pero si no he sido yo Has sido Inés Ay, ¿qué pasa? ¿Lo ves y no lo recoges? ¿Lo dejas ahí? Siempre mi culpa, es que Colabora un poco ¿Y por qué no lo puedes recoger ella? ¿Después de comer? No, más discusión Recógelo Acá de mis cosas, las suyas Venga, también la del vecino Si quieres, ¿eh? ¿La clase intentando seguir a la profesora? La clase de una procariota es procariota Pero si las que no son procariotas Son procariotas ¿Qué significa eso? Pues Contra-cariota es procariota Mascariota es procariota Y contra-cariota es procariota Ah, ¿pero esa persona que hace todo perfecto? ¿Cuándo llega tu madre y no has hecho nada? Inker ¿Qué estás haciendo? Eh, yo, yo Estudiando, estudiando ¿Tú? ¿Estudiando? Si ya sabes que yo soy súper responsable Bueno, pues te dejo, te dejo Te quiero ¿Qué es esto? Gracias